Si tu aventura empresarial da para un peliculón, te mereces un film. Preséntanos tu negocio en un mini vídeo de 30 segundos y consigue un audiovisual corporativo para promocionar tu empresa. ¿Cómo participar? 1. Grabar. Solo necesitas un dispositivo para grabar, por ejemplo, tu smartphone y algo que contar. ¿Cuál es tu negocio? ¿Cómo surgió? ¿Cuáles son vuestras metas? Lo que sirva para convencer de que te mereces un film. El formato, tú eliges. Un speech, imágenes de tus productos, de tu negocio, mediante sobreimpresiones, no hay límite para tu creatividad. Solo para la extensión. Máximo 30 segundos. 2. Publicar. ¿Ya tienes tu vídeo? Pues el resto es pan comido. En la cabecera de esta página encontrarás un botón. Subir presentación. Rellena el formulario con tus datos, adjunta tu mini vídeo y listo. No te preocupes si no aparece publicado al instante, pues ha de ser validado previamente por la organización. 3. Compartir. ¿Ya está tu presentación publicada? Ahora ha llegado el momento de conseguir votos. Recuerda que las 5 empresas más votadas serán premiadas con la producción y difusión de un vídeo corporativo que podrán utilizar como herramienta de vídeo marketing. ¿Cómo obtener votos para tu presentación? Enviando el enlace por email, compartiéndolo en redes sociales, contándoselo a todo el mundo... Y así de fácil. Tienes hasta el 15 de febrero para participar. Te esperamos para llevar tu negocio hasta el infinito y más allá. Tienes hasta el 15 de febrero para participar.